Muy buenos días, nana. Qué hermoso, diébreo. ¿Verdad? Ay, jovencillo, le contaba. Ay, no, no. Van a vender la casa de mi apacito que no se le doy. ¿Dónde me voy a vivir? ¿A dónde me voy a vivir? Ay, mis hermanos, qué feos. Y luego, ya uno ya no quiere ni pagar medicinas. Yo presiento que me voy enfermar. Ando bien mala. Míreme, míreme, ya estoy temblada. Ya ni el que repara o no puede ser. Me funciona ni nada de eso. Me están dando unas rimas espantosas. Y luego, mija, lo único que él te gana es 50 pesos porque es mi madre infantil. Dos horas, ¿eh? Ay, no, yo, pues no puedo. Oiga, no me voy a fallar, ¿eh? Va a ir a la casa. Va a ir a la casa porque cumpleaños en la calle. ¿Y a qué hora? Ay, pues a la hora que sea, no se preocupe. Va a estar bien bonito. Contratado a los mariachis, payasos, bastantes cosas, tamales. Va a haber bruto, todo, todo. ¿Y sabe qué más? Va a haber un comer de antes. De esos sí, encontramos uno en el periódico que hasta te llevan las sillas y los implanos con mil pesos, todo bien padre. Vaya, no me fallé. Ok, sí, bueno. A ver, no, ya, ya, ya. Ay, ay, qué malando. Ay. Ay, qué bonito día, ¿verdad de Dios? Ah, qué onda, mijo. ¿Ya listo para la escuela? Hombre, pa, si te contara. ¿Qué? No, hoy me toca clínica. Y esa maestra me trae entre ceja, ceja y oreja. No, pa, esa maestra de seguro me va a reprobar. O sea, siempre le he caído mal. Se me hace que me va a reprobar nada más porque llegué tarde un día. ¿Tú crees? No, hombre. Eso es lo peor que me ha pasado en la vida. No, no, mamito, hijo. Ven, hijo, ven. ¿Cuántos años tienes, hijo? Tengo diez. Diez años. Diez es toda tu vida. Sí. No, tú echa de ganas. Vas a ver que vas a pasar clínica muy bien. Mira, ahorita eres como un capullito donde va a salir una mariposa y vas a volar a tu destino, hijo. Tienes razón, pa. Lo peor que me ha pasado en la vida es tu plática. Buenas tardes, señor. ¿Verdad que está bien bonito el día? ¿Cómo va a estar bonito el día? El calorazo que está haciendo. Mira, gente, todo empapado, todo empapado. Todo empapado también, yo. Y luego los aparatos. O sea, aquí con el calor de los aparatos los abanicos no me dan abasto. O sea, el calorazo que está haciendo. ¿Cómo va a estar bonito el día? ¿Qué tiene de bonito el día? ¿Cómo va a estar bonito un día caluroso que no puede hacer nada? Andas todo pegajoso, todo mojado para donde quiera que andas. ¿Qué tiene de bonito el día? Bueno, pero pues también para eso está la luz, para... La luz. La luz. ¿Sabes cuánto me sale de luz aquí? ¿Sabes cuánto me sale de luz? Vino de la luz y le dije, le dije. Le dije, no vas a entrar. Le dije, no vas a entrar. No vas a entrar, viéndole los ojos. No entras, no entras, porque vas a tomar la lectura y vas a poner la lectura que tú quieras y luego cada dos meses sale más cara la luz. No entras, le dije, no entras. Lo vi a los otros dos diciéndole. No vas a entrar, no lo deje entrar, no lo deje entrar. Pero ya está más tranquilo ahorita. Más tranquilo, más guarda el celular. Guarda el celular que si no te lo van a robar en cada esquina están robando. Las autoridades están coludidas con los ladrones, con los delincuentes. Todo está coludido para que se esté mal. Los de la luz, usted, porque está bueno el día. ¿Qué tiene de bueno el día? Caluroso, sin luz. ¿Qué va a querer? Un six, por favor. Un six. Bueno, ya por lo menos un mínimo listo para el partido, ¿no? ¡El partido! ¡El partido! Espera, espera. Aquí están sus siglos, aquí están sus siglos. El partido. Déjenme decir lo que es el partido. El partido es una partida de cabeza para todos porque, mire, los equipos, males. Los equipos están mal y siguen mal y cada vez peor. Y ellos cobran, ellos cobran en dólares. Los jugadores cobran en dólares. Y uno va ahí y pagando la cerveza, mira, diez pesos cada una. Diez, para lo mucho, diez pesos. ¿Sabes cuánto le dan? ¿Sabes cuánto le dan ahí? Ahí en los estadios. Noventa pesos por lo menos. Noventa pesos cada cerveza. Y aquí te la dejo en diez. Ah, no, pero la gente va al estadio a gastar y a comprar la camiseta. ¡Ah! babosos y los jugadores y los jugadores bañados en billetes y ustedes ahí compran dos orejas de diez pesos. Son doscientos. Aquí está. Bueno, gracias. Que tengas un bonito día, vecino. aviso importante para toda la comunidad. Si tú eres una persona que te levantas desde que amanece, le das gracias a Dios y tienes una buena actitud, pero te topas con gente amargosa, así, ¿pa' qué la quieres? Mándale a chingar a su madre. O sea, esa gente nada más lo que hacen es amargarte el día. Y si es tu hijo, pues atiéndelo, llévalo a un psicólogo, intérnalo, o regálenlo. ¿Pa' qué chingar lo quieres? ¡Oreli!